Camellos y cinco miles. ¿Esto qué relación tiene? Quédate en este vídeo y vamos a descubrir un pequeño truco para mejorar los camellos de Electrotren. Lo hacemos como siempre gracias a forotrenes.com, el taller del modelista y por supuesto quédate conmigo aquí con Francisco de la estación de Zaraiche. Y aquí un breve repaso a mi pequeña colección de trenes de la serie 592 o más bien conocidos como camellos que tengo en lo que es mi colección. Como podéis ver dos de ellos pues son de época actual, prácticamente épocas 6, época 5-6 y luego tengo allí uno de mis favoritos, el camello de época cuarta con el monofoco en el testero. La verdad es que está chulísimo. Bueno, estos pequeños trenes de Electrotren míticos, que son piezas de auténtico coleccionista porque es una de las favoritas entre todos los que somos aficionados al modelismo ferroviario. Los camellos es una de nuestras piezas, podemos decir, que favoritas. Bueno, pues Electrotren de fábrica nos los trae con un pequeño detalle, ¿vale? Nos los trae con un pequeño detalle que vamos a ver a continuación y que, bueno, aunque no tiene mucha importancia, nosotros los podemos mejorar. Nada, vamos a quedarnos con este pequeño consejo publicitario y nos ponemos manos a la obra. ¡Gracias! 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 bien pues si nosotros cogemos una unidad de tren en este caso el camello de electro tren vamos a notar una pequeña diferencia pero cuál es esa diferencia esa diferencia como estáis viendo es una pequeña diferencia de altura entre lo que es el coche extremo y el coche motor no sé si lo estaréis apreciando en el vídeo se ve claramente vale que el coche extremo es apenas casi un milímetro medio milímetro apenas un poquito más bajo eso tiene alguna consecuencia evidentemente no a efectos del rodaje de la dinámica del tren y todo eso eso no tiene importancia lo único es que cuando nosotros vamos por ejemplo a fotografiar el tren desde uno de los testeros desde el frontal nosotros siempre vamos a notar una pequeña diferencia de altura entre los coches eso que quiere decir que las líneas no quedan totalmente alineadas no entonces parece que hay como un pequeño salto un pequeño escalón entonces para mejorar ese detalle es muy sencillo porque porque vamos a coger los ejes de los coches cinco miles de viajeros y los vamos a sustituir por los ejes de los coches extremos del tren en este caso camello de electro tren veréis qué truco más chulo porque la diferencia va a ser pues la verdad que sensible pero brutal bueno pues ya habéis visto la fotografía a la cual he hecho un poquito de zoom y lo que podemos ver que hay una ligera diferencia entre lo que es la altura de los coches y por lo tanto se nota en lo que es la librea en la línea de la librea se nota una pequeña diferencia bueno pues cómo va a ser este truco muy sencillo aquí tenemos un coche de la serie 5000 de electro 3 podemos coger cualquiera de sus referencias y lo único que vamos a hacer es quitar los ejes y poner estos ejes en el coche de cabecera vale pues los coches extremos de la unidad de tren muy sencillo pues venga vamos a empezar desacoplamos lo que es la unidad con mucho cuidado esto engancha de electro tren con pin con pines de conexión pues hay que tener cierto cuidado vale al quitarlo para que no se nos doble ninguno bien le damos la vuelta al camello que estos son los ejes vale le damos la vuelta al vagón 5000 vamos a poner por aquí y bueno simplemente vale simplemente vamos a ir extrayendo los ejes vale para extraerlo pues bueno podemos utilizar si queremos un pequeño destornillador para hacer palanca muy suave o simplemente con el dedo tirando un poquito de uno de las partes del buje hacia afuera muy ligeramente no hay que hacer mucha fuerza pues prácticamente ya el eje sale bueno pues lo vamos a dejar por aquí vale no sé si los vamos a ver voy a mover esto ahí vamos a dejarlo ahí vamos a quitar este eje también tenemos aquí un poquito la uña y tiramos hacia arriba no pasa nada vale ya ha salido muy suave 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 citó tiramos de aquí perfecto y tiramos de este también para sacarlo perfecto ya lo hemos sacado concretamente este vagón 5000 venía ya con iluminación de fábrica perfecto bueno ahora nos tocaría lo que es el camello de electro 3 pues hacemos la misma operación nos venimos aquí al buje y simplemente con tirar un poquito del eje sale son todos ejes aislados porque son de corriente continua vale entonces bueno pues cogemos y algunos se nos puede resistir un poquito más pero con mucho cuidado de no romper los areneros mucho cuidado venga vamos a quitarlo esta rueda está muy sucia habría que limpiarla perfecto lo he sacado bueno vamos a comparar un eje del camello con un eje del 5000 este es del 5000 y este es del camello veis que hay una ligera diferencia de lo que son los tamaños de la rueda tanto de la pestaña como de la llanta pues esa pequeña diferencia vale esa pequeña diferencia hace que el camello se nos quede mucho mejor ahora la dificultad la vamos a tener en encontrar el repuesto vale el repuesto de lo que es el eje del 5000 como repuesto para sustituirlo en los camellos pero vamos ya os digo el resultado va a ser espectacular bueno pues vamos a seguir la operación quitamos el siguiente eje del camello puede costar un poquito de trabajo pero es que hay que hacerlo con paciencia con paciencia vale ya está ahí lo tenemos y bueno este siempre cuesta un poquito más el que está aquí metido hay vamos a ver cómo lo podemos sacar me voy a poner en esta postura que me resultará más fácil y ahí vale pues ya está ya los hemos extraído bueno pues por un lado quedan los ejes del camello por otro lado los ejes del 5000 ahora vamos a ponerle estos ejes del 5000 al camello pues nada lo introducimos perfecto ya está colocado ponerlo es más fácil que quitarlo la verdad vamos a ver introducimos fijaros como se introduce primero metemos el rodal de la pestaña en este digamos en el hueco que viene en el buje al efecto justo ahí lo metemos ahí que no encaje y luego simplemente es empujar un poco en aquel sentido e introducir perfecto ya se nos ha quedado no descarto vale no descarto que durante esta operación podáis pues bueno romper algún arenero la verdad que yo soy un poquito bestia pero bueno no no tienen la mayor importancia bien y ahora aquí hacemos la misma operación metemos el eje primero en este extremo vale veis lo hago encajar perfectamente y luego empujo un poco hacia un lateral hacia que el lateral y e introduzco ya lo tengo metido perfecto pues ya está mi coche extremo del camello modificado vale modificado ahora nos vamos al 5000 y hacemos la misma operación con perdón iba a estornudar lo vamos a hacer con los ejes del 5000 perdón con los ejes del camello en el 5000 se lo ponemos aquí y hacemos prácticamente la misma operación y podéis ver que no hay ningún problema perfecto necesita un poquito de engrase pero bueno esto se lo haré en otro momento vale introducimos perfecto en el en el 5000 es más fácil meter los ejes porque es simplemente colocarlos en su lugar y apretar un poquito hacia adentro ya está pues ya tenemos la transformación vamos a ver el resultado bueno y aquí tenemos el resultado como podéis ver el coche extremo se nos ha quedado un poquito más alto que el coche motor pero prácticamente queda a la misma altura como podéis ver esto es una pequeña mejora sensible en nuestros camellos de electro 3 yo creo que el resultado es más que evidente vamos a echarle una fotografía del del testero para que veamos si existe mucha diferencia entre la línea pantone de la librea y aquí el resultado ya en las tres unidades donde hemos cambiado los ejes como se puede apreciar la altura ha quedado perfecta entre coche motor y remolque o sea que perfecto fijaros cómo han quedado en las líneas que bueno pues están representadas en la librea de cada una de las épocas época cuarta quinta sexta y sexta ha quedado espectacular he de deciros que sobre todo a los que os compréis la unidad de cercanías de época 6 pantone ahí os digo yo que vais a notar muchísimo la diferencia decir que cuando viene el camello de casa fabricado por electro 3 vais a notar bastante que las líneas de los coches extremos van a estar más bajitas que las del coche central bueno pues podéis solucionar ese tema simplemente intercambiando los ejes tal y como yo he hecho en este vídeo y bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado este pequeño consejo que hayáis disfrutado que lo pongáis en práctica si os convence y nada más darle al like suscribiros al canal y siempre podéis colaborar conmigo tal y como lo especifico en la caja de descripción un saludo y nos vemos en el próximo viaje un saludo y nos vemos en el próximo video